En la tarde vamos a reunirnos con la secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos. Es a las seis de la tarde, es el encuentro aquí en Palacio, es bienvenida, bien recibida. Hay muchos temas que tratar, informar sobre nuestra política energética, agradecerle porque han sido respetuosos de la política independiente en materia de energía. Agradecerles porque autorizaron el que México comprara la refinería de la empresa Shell, que está ubicada en Texas. Ellos dieron la autorización, la Secretaría de Energía, el Departamento de Estado y el Tesoro. Y les adelanto que mañana vamos a dar una buena noticia al respecto, una muy buena noticia sobre energía, una muy buena noticia para poder decir viva México, así con fuerza, viva México. Pero para mañana y ahora nos vamos a desayunar.